El siguiente programa es familiar, apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia. Bienvenidos a Oficios de Mi Pueblo por Tamesis TV, un espacio para resaltar las labores cotidianas de los habitantes del municipio. En este programa hablaremos y contaremos historias y anécdotas que identifiquen a los habitantes de la tierra del Siemprevolver y la región. Un programa del Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Tamesis que le apuesta a resaltar y reconocer nuestra cultura. El día de hoy conoceremos el tradicional oficio de reparar electrodomésticos que con el pasar de los años y la constante evolución de la tecnología ha ido desapareciendo. Bueno, don Luis, cuénteme, ¿hace cuánto usted comenzó a realizar este oficio? Aproximadamente del año 81 que llegué acá. ¿Cuándo decide usted que se quiere dedicar a esto? ¿En qué momento? Desde que estaba por ahí en Apia, Apia de Geralda. Tenía 14 años. ¿Y de dónde surge como la pasión o el gusto por realizarlo? Desde que una vez llegué, mi mamá llevó un radio, arreglaron de un técnico. Y entonces yo dije, este va a ser el arte mío. Entonces yo empecé desde los 14 años a comprar radios, a desbaratar. Y ahí me fui yendo, me fui para el valle, para arreglar las radiolas. Ya llegué a Pereira. Teníamos dos talleres. Esta es la 17. Y entonces empecemos ahí, ya llevamos radio, radiolas, amplificador de tubos. Entonces yo era blanco y negro. Y ya me fui para, me vine para acá en el, como en el 80. Y volví, me fui para Manizales y de ahí volví en el 81. Y volví, ya me quedé por allá y volví, vine para acá a trabajar de seguido. Y eso es lo que estoy acá, desde el 81. Ya me tocó reparar los amplificadores, televisores blanco y negro. Después los híbridos, de colores. Luego ya, llegó los, estos que llegaron ahora. Que ya están saliendo también de moda ya, es el dicho. Y así, ya. Ahora me ha tocado también reparar los otros, también el SD también. Y así estoy, esta actividad. Bueno, y hábleme un poquito de usted. Usted tiene esposa, hijos, hábleme de su familia. Yo tengo dos, dos hijas. Y cuatro nietos. Y de ella, una tiene dos, dos nietos. Ve, o sea, dos nietos no tiene... Yo tengo dos nietos, o sea, dos hijos. En una, la mayor, la mayor tiene dos hijos. Y la otra tiene, la menor tiene dos hijas. Y ya están por acá cerca, por el lado del Palermo, por el lado de la culta. Y usted tiene hermanos. Tengo hermanos, pero están en Manizales. Y dicen, aquí no estoy solo por acá. Bueno, ¿y ellos a qué se dedican? Ellos, por ellas sí, él, una, pues sí, se pensionó en Medellín. Está en la casa de Manizales. Y los otros trabajan, porque uno trabaja para ir en Manizales al rebusque para ir confites. Pero, ah, sí. Sí. ¿Y en su familia hay alguien más que se dedique a esto? En esto ni la CIA le gustó la electrónica. Porque esto tiene mucho problema, mucha responsabilidad. Entonces tiene que tener mucha paciencia. Claro. ¿Y usted ha realizado algún tipo de estudio? Yo no realicé ningún estudio. Yo soy como una persona... ¿Cómo es que la palabra? Espírica. Eso sí, como súper dotada. Súper dotada, pues se le dice que aprende por sí mismo. Es como... Sí, como la palabra que tú dijiste. Y yo lo que me pongo a hacer, yo me desenredo con planos, como decir, sacarle aquí un ingeniero un mapa para hacer un edificio, cosas así. Y yo los también tengo acá, del blanco y negro, de tubería. Y yo veo a una persona como técnica y ahí mismo lo que yo veo, a mí no se me queda. Pues yo sí, a mí mismo. Me conozco todo, todo, cómo llama todo, cómo trabaja. Bueno, aquí en Támesis, ¿cuáles son los aparatos que más le traen las personas para arreglar? Bueno, por ejemplo, televisores, rojillas, licuadoras, grabadoras, dividir. Pues casi puedes ir a todo, el control remoto. Y sí, gracias a mi Dios, pues todo está muy bien. Bueno, don Luis, ¿usted cree que a lo largo de los años se ha perdido mucho, digamos, este oficio o cree que todavía tiene un buen lugar en el mercado? No, se ha perdido mucho ya, ya está muy… Ya esto ya prácticamente ya se está descontinuando. Se está descontinuando porque esto… Imaginé que la Sony, yo tuve unos programas ahí que ya la Sony también salió del mercado. Todos, porque en la Filis, yo también estuve en la Filis también trayendo repuestos para los Filis. Y entonces también salió del mercado. O sea que esto ya, esto prácticamente ya está saliendo del mercado ya. Todos los, todos los años que llevo como… Llevo 37 años más o menos acá. Y entonces ya, lo que se puede no conseguir ya por ahí, que no, no es pues como mucha renta. Sí, hablando de repuestos, ¿siempre se pueden conseguir acá o hay que viajar o algo? Hay que viajar a Medellín o entre compañeros o así, entre máquinas que uno compra y todo así, también se desbaran, uno le encarga con Ismael o así. ¿Cuáles son los daños más comunes en los aparatos? No, de pronto mantenimientos que los maquea el televisor y entonces ellos se molestan entonces porque se calientan mucho porque ellos trabajan tanto. Ellos, los circuitos acá por ejemplo, se aflojan mucho y entonces uno los maquea y le da mantenimiento con arrodadura cautil. Es lo más, lo más común porque de resto ya sí le toca a uno es trabajar. Bueno y algunas herramientas que usted utilice, las más comunes que usted utilice. Las más comunes yo, el estornillador, el cautil y el tester, el titester que trabajo acá con él. Y la serie, la serie es muy, muy, o sea es como una herramienta especial para uno, si un aparato está en corte, entonces uno ya, ya uno se, puede buscarle el daño, que más lo puede ya uno rastrear. En el 2017 TV Kids se transforma en la franja infantil de TAMISIS TV con nuevas secciones y caricaturas. Espéralo en su nuevo horario, TAMISIS TV, tu canal, nuestro canal. Con tres pasos básicos de salsa puedes bailar, cualquier tipo de ritmo y además que te ejercitas te relajas. Cámbialo, lateral. Vamos, abajo, con cuatro, tres, dos, uno. Si quieres rutinas, ejercicios y consejos para tener mente y cuerpo saludables sin moverse de casa, conéctate a Informa TV, todos los martes a las 10 de la mañana, con repetición los viernes a las 11 y 30 de la mañana. Por TAMISIS TV, nuestro canal. Bueno don Luis, después de este susto que me hizo pasar, cuénteme si en sus inicios, en este oficio, algunas veces que de pronto dañó algunos aparatos, cometió errores, no pensó en desistir de realizarlo. No, yo soy como el chofer cuando vas con el carro, que el carro así se da, pum, volar, a uno la dirección. Entonces uno llega así y no, yo no. A mí me han cogido los blancos y negros, que en esa época los blancos y negros también se rajaban por acá, echaban candela y uno se quemaba las manos, muchos cortos, y tocaba mandarlos a emboinar. Y ya estos, también los emboinan, pero ahí en agua hay un señor que emboinan también. Pero entonces uno más que todo ya los consigue de segunda por ahí, porque... Bueno, alguna anécdota de todos estos años de oficio. No, algo que le haya pasado con un cliente, por ejemplo, algo que lo haya marcado. Ah, sí, hay gente que lo marca a uno, hay gente que no le puede recibir aparato ni nada, porque hay gente muy grosera. Y uno tiene que ser muy educado. A pesar de que no soy una persona estudiada, pero uno tiene que aprender a ser como una persona como psicóloga, como una persona civilizada, como una persona... Sí, y entender a la persona que no... Si algo así, pues o toca pagarle el aparato y se lo paga uno. Porque eso he hecho yo también muchas veces con la gente. Entonces uno llega y dice, ah, no, yo le pago su letra doméstica o cosas así, no hay problema. Porque esa es la idea, de no llegar a tener discordia con la gente. A mí me han insultado, uy, y todo. Y otro señor, un equipo viejo, antiguo, me pegó una desafiada, fue ahí por 20 mil pesos. Le dije, no, señor, vea, el equipo lleve, se lo tenga a los 20 mil pesos. Y no quería, entonces el hijo vino y se lo llevó con los 20 mil pesos y no. No me dio ni las gracias. Le dije, ah, no, váyase con Dios. Bueno, y acá en Támesis, la gente lo visita mucho, lo reconoce mucho. Sí, 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 claro, ya. Hubo esta, me dicen que les dé el número de celular y todo, por Palermo, por San Pablo, también he trabajado... Yo he ido así a domicilio a Valparaíso, pues estuve un poco de tiempo. Por Jericó también estuve. Y... Pero sí, más que todo, ya en La Pinta también traje cuatro años. Yo iba de acá a La Pinta y la Pinta venía acá. Y así me la pasaba. Bueno, y acá en Támesis, ¿en qué otros puntos has estado ubicado? Siempre has sido aquí en este punto. Yo por acá llevo por ahí 25 años, pero la primera que empecé a trabajar fue al frente de la cárcel. Había una discotequita ahí, entonces yo trabajé con una mesita pequeña ahí, y ahí me distinguí con la señora. Y yo llegué aquí, y yo llegué aquí, y bueno, y yo mantenía encerrado. Y dormía en la discoteca ahí, y yo dormía así, en el piso, ahí. Y aguantaba un hambre porque yo era el forastero, y me regalaban ahí, y como no me distinguía en casa. Entonces, ya me iba a hacer recocha con la policía, y yo me mantenía con ellos hasta las dos o tres de la mañana, y ya me levantaba ya de ahí. Y de pronto el compañero de la… Por ejemplo, el compañero es de la misma discoteca y tal esa que tenía, que vendía discos. Me regalaba para cualquier boca comida. Y ahí estuve como tres meses. Cuando ya salí de la plaza, y dije yo… Yo qué voy a hacer, yo por lo menos voy a vender la herramienta y volver a ir, al ver para arriba para manizantes. Y entonces yo me puse y fue a llorar. Ahí cerrado solo ahí. Ah, que eso le da para morir, tres años, tres meses, uno aquí encerrado. Yo no me acabamos aquí. Y me pedía adiós. O sea, lloraba de Dios mío que me aparezca una mujer, que yo… Yo no soy capaz de vivir solo. Una mujer que a mí me guste, porque yo… Yo fui a Andariego, y estoy para el valle y todo, como seis años. Muchas mujeres y todo, pero no. Y cuando los ocho días salía el domingo, y vi la señora mía que pasó, le acabo de estarme la señora, entonces… Yo la miré así, y yo, ah, ahí está esa. Y así llegué, y yo, ah, ahí está esa. Y ella, toda sencilla, con una chancla. Y yo, ah… Y entonces ya… Yo tenía una amistad que era amistad de ella también, entonces cogió y ahí mismo la… Me mandó a invitar, que es que fuéramos en esa época… Había una… Había una… ¿Qué? Una discoteca. Y entonces, a la final, la muchacha esa… Se fue con otro… Pues la… La señora se fue con otro y… Y fue charlando, y entonces se fue yo. Y yo me fui con otra muchacha, pero la rueda… Y me dijo, bueno, esa es que bueno… Y entonces, ya, 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 ahí me cogí… Y ahora, a don Alcángel, de la Maitele… Le dije, la soldadora la voy a vender a él… Los 500 pesos. Y la voy a vender… Y ya, bueno… Y… Y se lo ofrecí, y entonces ya que… Para venderla… Se la vendí una semana, los 500 pesos, y que para ahí… Y ahí llegué yo y… Y cogí, me… Y me cogí, entonces me… Llegué yo y entonces… Volví y salí otra vez el domingo, cuando volví a fumar… Ella, volví a fumar ella, y entonces… La muchacha esa, que yo salí con ella a la rueda… La mandó, me mandó a decir que… Que si salíamos para bailar, o así que… Y claro, como yo la vi a ella, ya no, esto es el tiro, ya que… Ah, sí, así… Y entonces, yo ya llegué, le dije, ah, mire, pues acá vamos a dar la lagería… Y entonces, la invité a Fresco… Y… Y ya de ahí, me quedé con ella, yo ya… Y entonces, ya le dije que no quiero para Manizales… Y entonces, ya la… Sí, como en la… Por época de esta Semana Santa… Que ya empezó, pasó la Semana Santa, ya me fui con ella para Manizales… Sí… Y ella es de aquí de Támez… Sí… Bueno, don Luis, cuénteme, si usted cree que… Este negocio ha sido rentable, y usted con eso ha logrado sostener a su familia… Ah, sí, sí… ¿Para qué no va a ser desagracido? Pues a mi Dios… Pues… Así, como dice el dicho, hacía un par de panela, pero a uno no le falta gracias a Dios… Y… No, yo no le doy gracias a Dios porque… Esto… 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 Esto es una bendición de Dios… Bueno… ¿Qué es lo más difícil que le ha parecido de realizar este oficio? Esto… Esto, ¿le toca a uno… Muchas veces, por lo que… Llega… A unos daños que son muy… Muy… Muy duros y hay gente que no lo comprende… Sí… Es decir, como… Como cuando una persona viene enferma… ...especialista y todo, y entonces… Ya no nos cuentan qué hacer con la persona y entonces les toca… Entregarlo… O a mí me toca esa vez que cambiar, darle su televisión por otro, porque es lo que me toca, no, entonces, como me pasa acá, acá yo tengo varios televisores, entonces no se han podido organizar por lo que, los repuestos, máquinas muy malas, y entonces, ya es lo que me ha ocurrido a mí. Bueno, y con todas esas respuestas que le van quedándose, ¿qué hace? Pues esos repuestos, ya uno los saca y los bota, los pone, los mete así al reciclaje, que yo vendo así de chatarra, entonces los echo ahí, con chatarra. Bueno, Luisa me contó qué es lo que le parece más difícil, ahora cuénteme, ¿cuál es la razón por la que más le gusta realizarlo? Este trabajo, este arte, no, yo soy fanático, a mí lo que es la electricidad, lo que es también la cuestión de, yo también, yo fui a Manizales también para, me presenté en HEC, y yo le dije que yo era electricista, y yo no era electricista, yo, ya, ya, yo soy electricista, yo, yo conozco, yo manejo de 110 a 220 de la luz, y, pero como uno no tenía, pues, nadie que lo recomendara, entonces, no hubo forma aclarada, y ya he venido otra vez por acá, y ya acá también hablé de acá, y tampoco, pero yo aquí hice unos trabajos que aquí, desde don Vicente, ahí arriba, del disjunto Otavio Valencia, esa casa yo le puse todos los cables, todas, que pregunten y verdad, que no es mentira, y a Nelson Montoya también, una finca abajo en la casa, yo le puse todo, todo, todos los, todo lo que tenía que poner, y le, cuando llegaron y publicaron listamente, ponéle el contador, sí, o sea, no, no, yo no sé, yo digo que, nací para esto, nací para esto, porque esta es la pasión. Bueno, ¿y usted cree que los jóvenes, aún existen jóvenes que quieran dedicarte a esto, que les llame la atención? Por ahí sí, claro, pero sí, sí, es que, en actualidad es importante que, que el que le fascine esto, lo que pasa es que esto es de mucha paciencia y dedicación, y también descansar, hay que descansar, porque esto es, esto quema muchas neuronas, esto quema muchas neuronas, esto le da a uno mucha hambre. Bueno, ¿y usted estaría dispuesto a enseñarle a algún joven esta, esta labor? Pues, yo de pronto no le enseñaría, porque es que esto, esto es, esto es como ese tipo de profesorado, como un profesor, necesita uno enseñarle, y hay personas que no, no me, no me sometería yo a enseñarle, o de pronto que me pidiera, pues, alguna ayuda, pues así yo, sí, o, por ejemplo, como por planos, o por voltajes, o como quisiera, yo le, yo le, sí, claro, como se, como se ve, si se puede una persona, pues, sí, pues, superar también, porque, por ejemplo, como esto acaba, esto viene a ser como acá, como el cuerpo humano, el cuerpo humano de uno, el corazón bombea la sangre, y entonces la que funciona, y todo lo que hace la función, y la, y el corazón tiene tres válvulas, y entonces es que funciona la sangre, y acá, por ejemplo, funciona todo, la entrada de corriente que tenemos acá, ya acá rectifica, y va saliendo, y luego ya, esto, lo que ustedes vieron ahora, se llama oscilitrones, estos funcionan oscilitrones, que salen, ya para que trabaje la palabra. Lo que le da la vida al aparato. Este oficio también es conocido como el técnico electrónico, quien realiza el mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos, como televisores, planchas, licuadoras, entre muchos otros artefactos que tenemos los colombianos en nuestros hogares. Vamos a un apuesto para comerciales, y en breve regresamos con más oficios de Mi Pueblo. Detrás de mí está una de las piedras con mayores y más bonitos petroglifos de esta zona. Este camino, Don Salvador, es el camino por donde entraron las primeras gaseosas, los primeros adobes, todo lo que entraba a Tama, se entraba a Lomo de Mula, este camino es el que viene de Medellín. Te estás viendo por los caminos de mi vereda. Bueno, don Luis, usted que sabe tanto de todo esto, díganos, ¿qué medidas de precaución, qué cuidados hay que tener con los aparatos electrodomésticos en las casas? Por ejemplo, sí, es recomendable que cuando que hayan rayos, llegan a tronar, desconecten la parabólica y le desconecten la luz, porque el rayo es rayo y no hace rayo, y entonces eso no ataja a nadie. Y por ejemplo, como estas grabadoras, ya estas grabadoras, ya miren las cucarachas, son cosas que ya son muy finas, muy buenas, pero las cucarachas tienen un humillado y entonces ya le dañan los integrados, por ejemplo, esto tiene un integrado que llama el micro, el micro viene a ser como el cerebro de uno, que es el que manda todas las órdenes y entonces ya no queda sirviendo para nada. Y hay gente que se enoja con lo que porque no se las arregla, entonces es que va a arreglar un jazz y eso ya es descontinuo, porque me ha tocado con equipos, equipos de sonido, desbaratarlos, porque los televisores, si no, porque como el televisor permanece trabajando, entonces está caliente, entonces ellos no se meten a nadie. Pero en estas grabadoras o en los radios, por ejemplo en las cocinas, que no mantengan las grabadoras o los radios, y por la noche los envuelvan en, cuando hay que haber muchas cucarachas, los envuelvan en chambolsas. Como les he dicho yo a mucha gente, desconecten los, los de tres meses digo que a mí no me interesa que, pues, que porque se estén quemando los traigan así, no, sino que les pongan cuidado. Y todos estos televisores de acá, todos estos aparatos, son de personas que los traen a arreglar o hay personas que aún los dejan acá y no vuelven. Ah, sí, los unos no vuelven. Y los otros que los tengo ahí a ver si, si puedo hacer una, consigue máquinas, o a repararlos. Así. Cuando le traen algún televisor, ¿cuál es el máximo de días en los que pueden venir a reclamarlos? Ah, yo he dicho a la gente que puede ir tres meses, dos o tres meses, o cosas así, pero hay gente que entiende que es que la garantía son 15 días o un tres meses, que me dicen. O sea, que me comprenden al revés, o sea, que entienden al revés, lo que pasa. Pero, sí, yo estoy, por ejemplo, yo estoy hablando con nosotros, por ejemplo, ahí tengo varios que yo les he dicho que para que, como se le hace un cambio por otro, que es lo que yo muchas veces hago acá, cambiar, porque sí está muy difícil, pero de todas maneras, yo, la atención es mía, es de una, porque yo, el aparato que traen ahí mismo, lo reviso rápido, porque si no sirvió, no sirvió, ya está muy complicado. Entonces, ya, pero yo no me he visto como montonadas, montonadas, ya, porque en realidad se ponen muy difíciles para, ya están muy, muy dificultosos por los repuestos, como me ha tocado perder plata, porque yo fui a Medellín a Radio Centro, bueno, porque compré un telegüero, el Gino de Flashback, y eso vino mal, perdí la plata. Don Luis, dígame, si usted le ha tocado mantenerse, digamos, en constante aprendizaje en cuanto a las nuevas tecnologías, porque eso siempre está avanzando. Ah, sí, uno tiene que, pues, pero como decirse, no, no, no me, por sí mismo, por sí mismo me voy metiéndole al aparato yo mismo, y entonces, yo mismo los voy, les voy trabajando como lo hago. Sí, no, no, como dice el dicho, no, no hemos tan nervios de nadie, no es que destapo, y vamos a lo que, vamos a ver que, porque viene de la nueva tecnología, viene a ser como el cedular, el cedular, por ejemplo, viene a ser, trae como, como digamos, una plaqueta así, entonces ya uno ya conoce la tarjeta, ya viene separada por un pedazo así, que se llama la fuente, ya, ya de ahí, se va y se sube, por ejemplo, a que ya vas por separado, y entonces ya trabaja los, los, los otros sistemas de la pantalla. Bueno, don Luis, para terminar, denos un mensaje, denos un mensaje de la comunidad tamesina acerca de este oficio, si usted cree que se tiene que seguir, alimentando eso en los jóvenes, por ejemplo, usted, algo que nos quiera decir. Bueno, yo tengo algo para decir, pues que, yo ya prácticamente, somos tamesinos, yo soy tamesino acá, porque yo ya llevo, 37 años, yo ya estaba casado, y, y ya soy tamesino, porque tengo la señora, y todos somos ya tamesinos acá, porque yo, ya pertenezco acá, pero sí, recibió uno muchos desengaños de la gente acá, porque, por ejemplo, uno trata de serle correcto a la gente, de trabajarle bien, pero aparecen otros técnicos, y entonces ahí mismo la gente sale corriendo con ellos, no sé, porque si alguna cosa tienen, deben decirle a uno señor, si cobran mucho, o cobran más barato, pues en fin, y entonces no agradecen mucha gente, lo que, lo que uno hace, lo difícil que uno hace, como, como la labor que uno hace, y esto es muy agotador, porque esto es, esto es, esto es de puramente, esto es de puramente, esto no es fácil, y, y también, vivo muy agradecido, por todos los tamesinos, porque, porque he sido bien acogido, y, y no tengo, pues que, como que, quejarme, porque, todo ha sido muy bien, y, ya, pues, lo normal, y también a la juventud, por ejemplo, que le guste este arte, que tenga mucha calma, y paciencia con la gente, porque, uno no puede tratar la gente, o sea, la, la que entera las malas, ser muy humilde, uno tiene que ser muy sencillo, muy humilde, pues yo, yo me considero, que tengo muchos dones, y todo, y, y no ser, uno, así tenga plata, o ser muy humilde, y sencillo, porque, lo más maravilloso, y ser formal, porque, diario a mí me dicen, ah, este recito, que tal cosa, pero, eso es la amabilidad de uno, la formalidad, eso es sencillo, bueno don Luis, muchas gracias, por compartir con nosotros, esta bonita labor, bueno, y recuerden, que el taller de don Luis, está ubicado, en el reconocido sector, la playa, nos vemos dentro de 15 días, con más oficios de mi pueblo, y, 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 Gracias por ver el video.